Esta mujer es Mariela Cardoso. Desde el pasado 5 de mayo permanece hospitalizada y con el paso de los días su salud se ha ido deteriorando. Ingresó, según sus familiares, al centro asistencial por un fuerte dolor abdominal, pero con el paso de las horas empezó a presentar cuadros de salud más complejos. Bueno, ella hace más de un mes ingresa al hospital presentando un dolor abdominal. En el transcurso del día pues presenta deficiencia cardíaca y respiratoria y por eso motivo es ingresada a UCI. De allí dura aproximadamente unos 15 días. En ese lapso de tiempo le hacen una serie de exámenes y le descubren una fístula rectovaginal. Luego los médicos, según su familiar, le detectaron algo aún más grave por lo que requiere una cirugía con urgencia. Le descubren que tiene empezando líquido en los pulmones, tenía afectado el páncreas, se le filtraron un poco los riñones, pero en el lapso de tiempo pues le hacen una serie de exámenes como lo es la ecografía abdominal, tal abdominal y le descubren una fístula rectovaginal. Ella sale a la parte de hospitalización más o menos el 20 de mayo. Allí dura cinco días y vuelve y recae por la parte respiratoria, deficiencia respiratoria. Esta paciente de 53 años ha estado dos veces en la unidad de cuidados intensivos. Sí, ella ha estado dos veces en UCI. La primera vez estuvo 15 días y la otra estuvo aproximadamente 10 días. El estado de ella es bastante crítico, ya pues que la veo bastante recaída, ya ha perdido movilidad, ella no se para, no se sienta, no camina. Ella, aparte de eso, tiene muchas úlceras en la piel, que le han causado muchas escaras y todo eso. Nosotros que pedimos que se haga la remisión lo más pronto porque pues eso es lo que ella requiere, para que la pueda tratar una junta multidisciplinaria y allí resolver el caso de ella, ya sea una cirugía o no sea el procedimiento a seguir. Sus familiares requieren que la EPS a la cual está Mariela, afiliada, autorice de inmediato su traslado a otra ciudad donde la puedan intervenir quirúrgicamente.